¡Suscríbete! La oferta que te sale cuando terminas la supermisión, la nueva supermisión La verdad es que está muy buena, si la tienes, cómprala Estoy hablando de esta de aquí, ¿dónde está? Aquí está Mira que ya se me pasó la oferta, es que te da un descuento Y a la primer media hora tienes que comprarla porque si no se va esa oferta Y bien, está buena para comprarlo, está muy bueno La verdad es que es un precio justo por todo lo que te dan ahí Pero mi nivel de coleccionista, mi nivel de coleccionista es muy grande Me gana más, me gana más Y si tengo la oportunidad de conseguir a Platin Pool, ya lo tengo a Gold Pool Así que si tengo la oportunidad de conseguirlo ¡Ay Dios! Voy a hacer lo posible por conseguirlo Bien, tengo 1971 runas, compré solo 10 cristales de arena Y pues milagrosamente me salieron 350 runas en 10 Así fue mi suerte Y bien, solo me falta eso, vamos a ir a objetos acá donde está el almacén Estoy bien, objetos Y pues aquí está Player, aquí está, mira, tengo la cabeza Tengo dos veces el brazo derecho, creo Un brazo izquierdo y el torso Solo me faltan las benditas piernas Ok Player, entonces vamos a empezar ¿Cómo conseguir runas? Vamos, ¿cómo puedo conseguir runas en el juego? Pues en Arenas Player En Arenas es donde más vas a conseguir runas Las misiones diarias, misiones individuales, etcétera Todo te da runas Pero donde vas a conseguir la mayor cantidad es en Arenas Player Ahí es la solución Por si tú quieres ser un jugador que no gasta en el juego como yo Porque yo no gasto en el juego Lo único que estoy gastando, ojo con eso Y mira que yo no gastaba ningún centavo en el juego Es en el sello del aspirante Player Es lo único que lo veo lógico Al precio que está y que te ayuda Porque las runas que te dan por tanta cantidad de dinero Es que es lamentable La moneda de Marvel Contest of Champions Es lamentable a comparación de otros juegos Que te dan muchas cosas por poco dinero Y cosas que no hay aquí Aquí se pasan, se pasan en serio De cos, los de Marvel Contest of Champions Ok, entonces vamos Mira acá tengo un cristal de la arena, normal 10k de oro Perdona si estoy sudando como cerdo Pero es que tenemos 40 grados Player De calor Así que por favor entiéndeme Me estoy rostizando en esos momentos Y eso que tengo el ventilador atrás Vuelvo a repetirlo Creo que lo dije en un video anterior Estoy pensando seriamente En comprar un aire acondicionado Joder Es que la calor está La calor, el calor Como quieras decirle Está horrible Ok Player Aquí están cristales de la arena Estos son los irreclamables Hasta podemos conseguir A Punisher de 5 estrellas Aquí estoy bien ¿Este es? No, no, no Este no es Este es Arena del Irreclamable Ahora si ahí está el Punisher De 5 estrellas La iba a cagar La iba a cagar Ahí está De 4 y de 5 Que yo tengo entendido Puedes ganar al de 5 Ahí está el de 5 Ok Son 100k de insignias Por 10 cristales Que salen aquí Así que venga Tenemos 1.6 millones Así que vamos a abrir Los primeros 50 cristales Ya sabes Son 3k 3k de runas Que tenemos que conseguir Venga Ok 225 Excelente 450 Excelente No nos dieron runas Aquí 900 Vamos a llegar A 3000 player Y no vamos a gastar Todo creo 1125 Y llegamos A las 3k De runas Perfecto Belleza Excelente Y vamos a guardar Esas insignias Porque ya sabes Yo siempre espero A un evento De cabán En el cual pues Nos aumenta Aquí nos dan un potenciador Y eso nos aumenta La obtención De oro Nos aumenta La experiencia Etcétera Pero ojo Voy a abrir Un poquito más Porque me voy a quedar Sin runas Y pues Aunque no he estado Ocupando últimamente Para nada Así que vamos a A ver 10 más Ojalá y salgan runas Ojalá Por favor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está Cristal de la arena Del irreclamable Venga Ahí está 10 cristales Ahí está 300 runas Ok Nos vamos a quedar Solamente con eso Player Cuando ya necesitas Runas Obviamente Voy a abrir Mis cristales Pero de momento No Entonces ¿Dónde estás De la compra? ¿Tienda? Obviamente Si vas a comprar Algo Tiene que ser En la tienda ¿No? Vamos Voy a dejar Esto aparte Un video Aparte Para hablar De la actualización Para hablar De Kaban Porque hay cosas Que están mal Player Ok Aquí está Mira Cristal Corazón De Skirlas Tienes que tener El título De caballero Creo Porque ese es el título Que está allá A la izquierda Arriba Para poder Comprar Este cristal Este cristal Especial Garantiza Un platinum Pool De 5 estrellas Y una imagen De perfil De platinum Pool Vamos a ir A los detalles Ahí es Ah No he comprado O sea Me va a salir Que me faltan Las piernas Ay Vito Venga Entonces Vamos a comprar Las piernas Ya me asustó Esto Calendario Ok Vamos Carga Justamente No carga ¿Qué pasa? Vamos a cerrarlo Ya Vamos a abrirlo De nuevo Ay Ay Me estaba asustando Ok 3k de runas Te van a Me van a dar Las piernas Mira Y parecen Esferas del dragón Lo que está abajo Tenía que ser Deadpool Tenemos Un cristal Garantiza Es una versión De 5 estrellas De uno De los siguientes Personajes Ah Y aparte Te van a dar Un personaje De 5 estrellas O sea Está bien Agente Venom Rayo Negro Capitán América 2G O sea Pura caca Capitán Marvel Clásica Cíclope Equipo Azul Cíclope Rojo Daredevil Clásico Deadpool X-Force Doctor Doom Electro Fantasma Guardian Guillotine O sea Varios personajes Ok Venga Aparte Nos van a dar Una gema De ascensión De rango 1 a 2 De 2 a 3 Y aparte 100k de oro Y no hay más No hay más Venga Me lo llevo Ahí está Uff Acabo de gastar 3k de runas Flyer He gastado En cristales Cada vez que sale Una oferta de cristal Que vale 300 de runas Pues me compro Unos 2 O sea Gasto Mis runitas En eso Es que a veces Tengo suerte Y me salen Los personajes nuevos Y a veces pues me sale mierda Ok Vamos entonces a la tienda Y ahora si a comprar Ese cristal Espero no equivocarme Espero que sea este Espero que no le esté cagando Es que te lo dice Te garantizo Un platinum pool De 5 estrellas Vamos a darle Me lo llevo Ay dios Y supongo que el cristal Está por ahí No es un cristal No lo veo Acá está Aquí está Flyer Estoy emocionado Estoy emocionado Estoy emocionado Ok Cristal de corazón Desguirlas La verdad Es que leí Las habilidades Y hice un video De este personaje Pero es que Parece que no es La gran cosa Es otro Deadpool más Ay dios Pero es que El nivel de coleccionista Me gana Me gana Venga Mira el cristal El cristal es hermoso El cristal es bonito Le voy a dejar ahí Puede ser que sea Mi La miniatura De pantalla De este video La miniatura De este video Venga Ok Esa Deadpool Va Platinum Pool Perdón Ahí está El fondo El perfil Mejor dicho Qué pintudo Flyer Qué pintudo Dios Ok Volver a la cámara Creo que le vamos a dar A mejores luchadores Vamos a volver a la cámara Y vamos a ir Aquí arriba Vamos a cambiar El perfil Solamente por dos días Porque me gusta Doom O sea me gusta Que esté Doom Vamos a darle aquí Cambiar imagen De perfil Acá hay uno De Platinum Acá está Cambiar imagen De perfil Ok Ya está ¿No? Y ahí está Platinum Pool Player Vamos a ir A luchadores Seguramente Van a estar Hablando ahí Ya en el Grupo En el grupo Del juego Oh mira Alguien consiguió Consiguió Platinum Pool Y pues La arena de Red Goblin Terminó Y ya lo consiguió El personaje También voy a hablar Acerca de ese tema Aparte De lo que te dije Lo de que van Voy a dejar Un vídeo Para eso Y bien Venga Estrellas Filtro Mutante Mutante Y orgulloso Acá está Aquí está Platinum Pool Player Qué bonito Qué bonito Qué bonito Es Deadpool Shiny Venga Deadpool Shiny Qué bonito Que Dios Que es Platinum Pool Las habilidades Estaban curiosas Mira Y es Muy largo Muy largo Lo que leímos Ese día Y creo que Sí tiene algo De importancia Duplicarlo Así que Si este evento Sigue Y podemos Conseguir más piezas Puede ser Que lo vuelva A comprar el cristal Y puede ser Que lo duplique O sea Si compra el cristal Obviamente Le voy a duplicar Y bien Player Ahí está Entonces Ahí está Platinum Cool El esfuerzo Que hemos Hecho En estos días Para poder Conseguir Al personaje Player Pensé Que no lo iba A conseguir Sincera Estoy sincero Pensé Que no lo iba A conseguir Pensé Que se me iba A pasar Pero justamente Vendieron La parte Que me faltaba Que era Las piernas Y ahí Está Ahí está Platinum Aquí está Gold Pool En rango 3 Sin duplica Es que Este si es Inútil Player Este si es Inútil Creo que Platinum Pool Está mejor No sé Ya lo vamos A ver En un siguiente Vídeo Habilidades Y todo Para ver Que onda Con ese Personaje Pero Que bonitos Son estos Estos premios Estos premios Que son difíciles De conseguir En el juego Creo que Platinum Pool Fue el más Accesible Por así decirlo A diferencia De este Ahí está Deadpool Lex Wars El Deadpool Normal Solo lo tengo De 3 estrellas Aquí está No hice La arena O sea Lo compré Y no hice La arena Para conseguir El de 4 Porque no tenía Muchos personajes Y pues Es demasiado Puntaje Que había que hacer Antes Ok Player Entonces Eso es Todo Por este Vídeo Dios Que bien Se siente Conseguir Un personaje Coleccionable Vamos a despedirnos Con este Pequeño Chiquito Aquí Así que Bien Player Dime En la caja De comentarios Si tú Conseguiste Tu Platinum Pool Eso es Lo que Quiero Saber Si El video Te ha gustado El video Te ha entretenido Un poquito Puedes darnos Un like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete Acá Activa Las notificaciones Para no Puedes En Mis redes Sociales Personas En Contacto Además Preguntas Si quiero Saber Qué Es Lo que Piensas Estarán Primera Wixilver De hoy Se lo Lleva Paco Osorno Charles Rodas Y Ariel Ramírez Por llegar Primero A mis Anteriores Tres Videos Players Llegaron Primero Eso es Todo Soy Vito González Y nos Vemos Si te suscribes al canal Tú también Conseguirás Un Platinum Pool Vamos Me estás Esperando Suscríbete Chau 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 Chau